Bien, de nuevo con ustedes en esta serie con los famosos. Hay un caso que quería comentarles. Es de Fefita la Grande y el grito de Fefita. Parece que ya la han dejado tranquila. Con las exigencias económicas de algunos descendientes o de algunos herederos. Ella se quejaba amargamente, ustedes recuerdan, de que los hijos de Tatico o los parientes de Tatico, no todos, pues le habían cobrado, ella le había dado una gran cantidad de dinero sin poder. Esos parientes de Tatico que le han cobrado a Fefita fuera de ley, debían devolverle su cuarto. Porque ellos no tienen capacidad para estar cobrando en una fiesta ni en ningún artista. La ley no le da ese poder. Ellos a lo sumo es que ese Gacedón, que cobra los derechos autorales, ¿verdad? Pues, que le dé lo que le corresponda a ellos. Pero no ir a una fiesta a cobrarle a una gente porque tenga un tema. O porque vaya a tocar un tema. Eso lo hacía ese Gacedón. Y ya dejó, creo que ya dejó ese ridículo. Le ponía a una gente en la puerta junto con el Tatico. O si no, a lo de la tarima para notar todos los temas que cantaban. ¿Te has visto la ridícula que es esa? ¿Todavía lo hace? ¿Todavía lo hace? Una ridícula. ¿Ustedes han visto una asociación de esa en España, en Estados Unidos, haciendo eso? No, hombre, no. ¿Eh? No hacen eso. No. Y aquí se Gacedón de ridícula las y la otra que tiene poche. ¿Cuál es la de poche? ¿Eh? Esa es otra. Esas dos asociaciones. Pone gente en la puerta como si fuera un portero a cobrar y a ver cuánto gente entra. A ver cuánto tema se toca. Oye, ¿verdad? ¿Eh? Es una ridiculez. Y eso no se ve en ninguna parte del mundo. Solo aquí. De modo que a Fefita que lo de un Chele va. Y a la gente que le está llamando por el tema de la chiflera. ¿La chiflera es? Es la chiflera. ¿Sabes que Fefita cantó y grabó la chiflera hace como cien años? ¿Se la grabó conmigo? Hace como cien años. Y la pegó. Y ahora que la familia del compositor de la chiflera le está cobrando derecho a autor y derecho, le está cobrándole por ella cantar esa canción y grabarla. ¿Te han visto cosas? Y de modo que deben dejarme a Fefita tranquila. Porque ya a estas alturas no hay para qué presionarla por eso. Porque algunos creerán que es rica, pero ella no lo es. Ella tiene con qué vivir bien, vive bien. Digamos como rica, pero no multimilloraria como mucha gente cree. Hay un deportista y una modelo o reina mundial que parece que se han propuesto tener una docena de hijos. Una docena. Por ejemplo, a Lolfo. A Lolfo. Y a Amelia Vega. Ya llevan cinco. Ya va por cinco. Y ella creo que está preñada de nuevo. Miren ahí. Miren ahí. Cinco ya llevan. ¿Y qué? No hay cinco ahí. Hay cinco. Y creo que hay otro en el tanque. ¿Y otro más? Vienen por ahí. O sea, es una familia, contrario a la de ustedes, que se puede dar el lujo de tener cien hijos. Sí. Todos los hijos que le den la vida. ¿De qué? Lo pueden tener. Sí. Porque no van a ser cargas sociales. No. Como la de ustedes. Sí. No van a ser cargas sociales. Ven y tiene la doña acogida también. Ven y una carga social. Sí. Una carga social. Entonces, a Lolfo. Y mi gran amiga, a Amelia Vega. Pueden tener todos los hijos que quieran. Sí. Porque tienen con qué mantenerlo. Y les queda dinero para que ninguna generación por venir lo gaste. ¿Y qué? ¿Y yo? Tú no tienes un peso. Y yo digo, ¿qué tal es que usted es muerto? Una gente que pida para cerveza y en Jaina. No puede ser una muchacha. Vamos a ver. Hace un momento, me hablaban de una admiradora en Bélgica. Sí. ¿Ustedes tienen una idea de lo que es Bélgica? No, no. ¿Eh? No. No es Bélgica la que vive en tu barrio, ¿no? No, no, no. Bélgica, jefe. Usted me habló de un país, ¿no? Claro, pues sí. Bélgica es un país. ¿De qué? De la Europa Occidental. Sí. ¿Tienes algo que es eso? No, no, no. Jefe, pero... Tienen que preguntarle a Google o a la escuela. En la escuela no dan eso tampoco. Está usted, jefe. Está usted. Es que nos pueden enseñar. Es de la... Un país de la Europa Occidental. Ahí es que está la OTAN. ¡Oh! La OTAN. Esa organización militar que manda al mundo. ¡Oh! O que quiere gobernar el mundo. ¡La OTAN! Ajá, la OTAN. ¡La OTAN! O OTAN. ¡La OTAN! Ajá. Ahí están las oficinas de la Unión Europea. ¡Oh! ¿Eh? ¿Se dan cuenta la importancia de esa? No, no, no. De ese país. ¿Ahí? ¿Ese? Y tiene capital, de capital a Bruselas, una ciudad que yo adoro. La conozco como La Palma de Viva, ¿no? ¡Ok! He ido allá y he estado, por lo menos la última vez fue tuve una semana ahí. Porque Bruselas tiene ciudades muy bellas. Una gran cantidad. Casi todas las ciudades son medievales. Tienen arquitectura medieval y renacentista. ¡Wow! ¡Bella, preciosa! Y de noche, qué bella. ¡Wow! Porque la arquitectura medieval y renacentista de día se ven carrancañosa y sin pintura y sin nada. Pero de noche adquiere una dimensión, con esas luces, una dimensión espectacular. De modo que más o menos tienen una idea de Bélgica. Es un gran país, no es tan grande, pero en términos poblacionales, pero es un gran país. De aquí vienen muchos productos, de allá. Claro, presidente. Debo felicitar y reconocer el trabajo, el trabajo Ciclopio, que hizo un gran amigo mío por el triunfo del PRM. Sí, un gran amigo mío, que está en Palacio. ¿Cuál es ese, mi jefe? Igor Rodríguez. ¡Ah, el jefe, el mejor! Igor, ahí está. Yo me hice un trabajo que se propagó por toda la república. ¡Ay, sí! En Puerto Plata, imagínate, ganaron la senaduría, ganaron la sindicatura. Todos lo han ganado en Puerto Plata. Él es presidente del Comité Provincial del PRM en Puerto Plata. Y el trabajo que hizo a nivel nacional como dirigente del partido, pues también fue de los que determinó el triunfo y el éxito de esas elecciones. Está entendido, de modo que nuestra felicitación a él y que Dios le dé pares, ¿verdad? Toda la suerte del mundo. Que venga por aquí para celebrar nuestra vida. Mucha vida, jefe. Que venga por aquí. Que venga por aquí. Que vuelva, que vuelva, porque él ya vino. Sí, sí, sí. Ya vino. Después de la elección. Él va a volver. Claro. Él va a volver. Jefe. Por cierto, creemos que Aníbal venía mañana. ¿Ustedes? Aníbal Beliar es una estrella. Es otra estrella. Otra estrella. A nuestra diputada que venga por aquí. ¿Cuál? A Francisca. Ah, a Francisca Jaques. Sí, yo nunca lo sé. ¿Ella quedó de volver? Claro. ¿Yo no le dije que iba a ganar? Sí. Ajá. Espero que venga. ¿Ese línea no ganó? Sí. Estuvo por aquí. Vuelva, en la piel de Huelva. Espero que venga. No se le iré de aquí. Sí, pero no importa. Deje su chile porque se le iré de aquí. Para que venga. Ahora vendrá con la funda, pero vendrá de nuevo. Estamos esperando. Como Rafael Paz. Para que venga. Para que venga. Rafael Paz se fue a pique. Ay, no. Es una pena porque es un gran dirigente. Sí. Y pudo haber ganado una diputación. Pero desafortunadamente en su propio partido no se la jugaron bien, al parecer. De modo que, pero está jovencito todavía. Sí, claro. Por ahí viene el 28 en la que puede apirar a otro, a las mismas posiciones. Y quedase más alto. Y ganaría porque ya no hay tanta traba. O no habría tanta traba para el 28. Vamos a la pausa, Benny. Sí, señor. Hablamos en breve. Hablamos en breve.